... ...alcorcón ya cuenta con un parque dedicado a la Virgen del Rocío... ...situado entre las calles institutos y las industrias... ...el lugar elegido es un pinar en el que se ha situado... ...un monolito conmemorativo a la figura de Nuestra Señora. Rocío, vengo a arreglarte, soy lo más hondo del corazón. La inauguración del parque y el monolito tuvo lugar este domingo 11 de septiembre... ...durante la misa rociera, cantada por el coro Azahara de la Casa Cultural Andaluza... ...y oficiada por el padre Coldo del Colegio Trinitarios... ...a la que asistieron multitud de vecinos de Alcorcón... ...además del alcalde David Pérez y concejales del equipo de gobierno. Al final de la misa el regidor se dirigió a los asistentes. Nosotros hemos hecho este humilde monumento... ...y hemos puesto este parque que ahora ya aparecerá en todos los callejeros... ...como el parque de la Virgen del Rocío, que es como debe ser... ...y lo importante no es el recuerdo material... ...lo importante es que cada vez que pasemos por ahí, cuando ahora sea la romería... ...pues todos nos acordemos de rezar un Ave María, una Salve... ...y eso será, yo creo, lo bonito, ¿no? Ese cariño del pueblo de Alcorcón hacia su Virgen, ¿no? Alcorcón no se entiende sin Andalucía... ...y Andalucía no se entiende sin la Virgen del Rocío. Por eso este homenaje y por eso este cariño de todos vosotros... ...y desde luego el apoyo del Ayuntamiento. La construcción del monolito honorífico a la Virgen del Rocío... ...es una iniciativa del equipo de gobierno. La alcalde David Pérez se comprometió a realizar este homenaje... ...durante el Día de Andalucía. Vamos a proponer también dar a ese parque... ...para siempre en la historia del Alcorcón... ...el nombre de Parque del Rocío. El lugar está dedicado a los miles de andaluces que residen en la ciudad. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe.